Segundo, estamos preparados y nos vamos, damas y caballeros, en el torrente de Joropo, venezolano. Y tenemos que ir con la torre de Joropo, venezolano, 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 venezolano. Ahora que nos regresen a la tierra de Israel, venezolano, 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 venezolano. ¡Venezolano, venezolano! ¡Venezolano! ¡Venezolano, venezolano, 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 venez Vuelta a ti Camino de tus padres Mi abuelo de tus padres Abrazé a mi mujer A la de tu pizarra Que caminas con amor ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 En estos días de que nada, estoy sufriendo el estado, que no podía caminar, y no podía olvidar, el día por la condenada. ¡No! 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 ¡ Si tú me sientas la piada, Fabián, si tú me sientas la piada, entiende, la piada de ayuda, y cuando el hambre la aprieta por la noche, por el día, y con mucha valentía, si la veo, en el sillón, pa' ella tengo un ratón, pa' la picha de la vida. ¡Gracias! 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 Si le he hecho mi ratón, puede morirse a pagar. Y en la boca, Rosana, según dijiste María, a ustedes si les quería, y algo que más se me olvida, y los pueblos verdes lo miran para la noche y para el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!